¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy me ven un poco más natural, sin tanto RGB, sin tanto desmadre, porque les voy a mostrar algo. No se alcanza a ver muy bien, pero el día está precioso. No está haciendo ni siquiera calor, ni tampoco frío. Entonces, ¿por qué no disfrutar de esta luz tan bonita, tan natural, en lugar de tener tantas luces artificiales? Así que aprovechando esta preciosa luz, vamos a comenzar ya mismo con un nuevo video en el cual vamos a estar reaccionando. No sé por qué a ustedes les gustan tanto las video reacciones. Y bueno, a mí también me gusta hacerlas porque realmente es un contenido que apoya a muchas personas. Les apoya a ustedes porque conocen contenido muy nuevo. Me apoya a mí porque realmente no es tan difícil de grabar. Y apoya al usuario creador de esto, que en este caso es Difranx. Bueno, todos ganamos, todos nos llevamos un aprendizaje, un juego nuevo, algo nuevo de nuestra bonita consola PlayStation Vita. Y creo que, ¿por qué no destacar eso, no? Entonces, pues nada, vamos a comenzar con esta video reacción. Ya saben que si quieren ver el video completo sin cortes, porque yo lo voy a estar cortando y dando mi opinión, pues lo van a tener aquí abajo en la descripción para que vayan, se suscriban al señor Difranx y le echen un pequeño apoyo. Porque vean, este video no es de 300 visitas realmente y las tiene solamente 300 visitas. Entonces, vamos a darle apoyo para que tenga más visitas y nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Y a estas personas les den más ganas de subir contenido así de chingón como lo han estado haciendo últimamente Difranx, Gamer Taco y todas las personas que se dedican a subir tops. Así que bueno, vamos a comenzar con esto y a ver con qué nos topamos. Señor Difranx. Hola, un gusto. Soy Difranx y el término de la realidad aumentada de manera simple se entiende que es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de ya sea nuestro celular o una consola o una ca... Ok, aquí quiero dar un pequeño paréntesis y es que muchas personas se confunden entre realidad virtual y realidad aumentado. Es muy sencillo identificar. La realidad virtual es simple y sencillamente tener una realidad diferente a la que vemos aquí en día de hoy y se ve normalmente a través de gafas de realidad virtual. Realmente son mundos completamente diferentes que no tienen nada que ver con el mundo real o con el mundo en el cual estamos justo ahorita. Pero la realidad aumentada es una mixticidad, una combinación entre la realidad aumentada y la realidad total, digamos. La realidad real, valga la redundancia. Entonces, sí, la realidad aumentada es simplemente... Se suele utilizar por medio del mundo real, pero metiendo cosas de realidad virtual a este mundo real. Entonces, una vez dejando eso, la PlayStation Vita, eso sí lo quiero destacar, tiene una cámara muy buena, que realmente no es buena para sacar fotos, pero es buena para jugar en realidad aumentada. Y muchas veces no se aprovecha. En este video vamos a ver todos los videojuegos que realmente aprovechan esta bonita cámara para que ustedes los gocen, los disfruten y los conozcan, porque sé que más de algunos no van a conocer. Así que bueno, vamos a comenzar con esto sin más dilación y comenzamos. Cámara, sea el dispositivo que sea, para añadir características de un videojuego o una aplicación al mundo real. Ejemplos hay muchos en varias plataformas. Pero, hey, ¿sabías que ese género tan interesante también se planteó para la PC Vita? Y me dirán, Difranx, ¿cómo así? Bueno, pues hoy te presentaré los mejores juegos de realidad aumentada para la PC Vita. Claro, no sin antes dar las gracias a mi amigo CE por la gran recomendación. Y cómo no, también a Tequila. A Tequila. Se me ha puesto pedo el señor Difranx. Imagínense, gracias al Tequila. Se puso pedo y hizo el video. Bueno, quién sabe, el Tequila lo puede hacer todo. Pero bueno, comencemos. A ver, ¿con cuál nos topamos en primer lugar? Señor Difranx, échemelo por la cara. Bueno, comenzamos con el primer título de realidad aumentada para PC Vita en la lista. Que consiste en realizar puzles con las tarjetas AR. De realidad aumentada bajo el argumento de salvar a la Tierra de la colisión de unos meteoritos. Bro, 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 bro. Sí, se supone que son unos meteoritos que iban a caer en la Tierra y tienes que salvarlos. Pero miren qué perro está. Se supone que este videojuego es de unos rayos láser que comienzan en un punto y tienen que terminar en otro punto, me parece que acá. Entonces, tu deber es mover estas pequeñas placas por medio de las tarjetas de realidad aumentada. Y hacer que el rayo se difracte, podríamos decir. O bueno, se refleje en diferentes zonas y así llegar a tu punto final o a tu destino. También tenemos estas cosas que lo duplican, que le hacen demás cositas. No manches, no manches. Yo jugaba a este, me parece que había un demo. Oh, lo bestia, qué perro. Con nuestra PC Vita para ver si realiza con éxito su misión de hacer. ¿Cómo se llamaba? Tabletop Tanks, ok, de tanques. Oh. Y trasladarlos al mundo real, convirtiéndolo en un gran campo de batalla. Lugares como tu escritorio, el baño o un volcán, donde sea. Y mira, que además de esto podrás señalar elementos reales, como lápices. Por cierto, quiero dejar esto muy claro. Sé que muchos de ustedes compraron una Vita usada y no tienen las tarjetas de realidad aumentada. No hay problema. Búsquenlas en Google e imprímanlas. No necesitan nada más. Les recomiendo que sea una hoja mate para que no refleje tanto. Porque al momento de reflejar la luz, tal vez la Vita no la capte muy bien. Entonces, simplemente imprímanlas y ya está. Busquen ahí PlayStation Vita AR Cards. Las imprimen y listo. Las recortan para que puedan moverlas y demás. Y es muy sencillo. No necesitan más. Es simplemente que la cámara las capte y ya está. Estas das una botella o un cereal para integrarlos en el juego como obstáculos. A los que disparar y derribar. Interesante, ¿cierto, mi comandante? Les voy a decir algo. Yo siento que la realidad aumentada de la PlayStation Vita está muy subvalorada. O sea, no la valoraron como debió de ser. Porque es algo muy potente y muy bueno y no la valoraron. Este Rally Fighters fue al juego de realidad virtual, perdón, de realidad aumentada que más horas le metí. Creo que se los voy a describir yo. Si quieren ver el video original, pues ya saben, aquí abajo en la descripción. Pero realmente es un videojuego en el cual estás un tipo Mortal Kombat. Un tipo, no sé, es un juego de peleas muy normal. Que te permite escanear tu cara. Crear tu propio personaje con tu cara. Hacerle la complexión y demás. Y pelear en la calle, en el jardín, en tu escritorio, en donde quieras. Meterle ataques especiales. Hacer que tu personaje sea un luchador, o una bailarina, o una bailarín, o un marciano. Un no sé qué tantas desmadres. Y realmente está muy perro. Se los recomiendo que lo chequen porque tiene gráficas muy buenas. Incluso sale una colaboración con este carnal, con el güey de... No me acuerdo cómo se llama el carnal de la película, pero ya saben cuál es. Entonces, no manches, no manches. 10 de 10, papú. Por si lo quieren checar y descargar. Buenas referencias. Te presento a los Deviants. Unas criaturas singulares que llegaron a un planeta cuadrado. A ver, este no es tan realidad aumentada. Déjenme decirles. Pero sí utiliza la parte de atrás. De hecho, lo jugamos un día en un directo. Utiliza la parte de atrás del panel para levantar el suelo, como lo están viendo. Y sí, podríamos decir que es parte de realidad aumentada. Pero no hace llegar tanto porque no utiliza. En estas ocasiones sí, ¿eh? Ahorita que me acuerdo, sí. En esta ocasión sí utiliza la cámara para poder disparar a los robots que hay y demás. Pero no siempre los niveles son así. Vas a estar controlando más a un Deviant así por lo regular. Entonces, bueno, seguimos. Ahí está el video Deviants. Pero sí, sí utiliza la parte de realidad aumentadora que lo recuerdo. No recordaba eso. Bro, mi juego favorito. De hecho, tengo un video en el canal que se llama Mi Juego Favorito de PlayStation Vita. Que ya saben que tengo varios juegos favoritos. Pero este es uno de los que principalmente me encantan porque lo jugué en PSP. El Invisimal, no me acuerdo. Creo que era el primero, el que jugué en PSP. Pero aquí está The Resistance y el otro que no recuerdo el nombre. Pero este está perrísimo, de verdad. Si quieren un juego de realidad aumentada, prueben este. Se los recomiendo muchísimo. Es compatible con Play 3 y Vita. Puedes intercalar. Es más Invisimal por descubrir. Puesto que estamos a punto de... Un juego como Pokémon GO. Más que interesante. Ah, miren. Este es el que yo jugaba. Este es el que yo jugaba. Y salió para la Vita. Ocupabas en PSP esta cámara que yo por ahí la tengo. Ah, de hecho aquí la tengo justamente. La tenía aquí a la mano. Pero nunca había tenido un objeto tan a la mano como mi pequeña camarita de PSP. Y esta yo la utilizaba para jugar Invisimals en mi PSP. Era una gozada. Obviamente ya no se ocupa, pero... ...el de mejor calidad en cuanto a realidad aumentada en esta lista. Así que, hey, dale. Dale una oportunidad. A ver, qué opiniones nos va el señor. Y bueno, ¿qué les pareció esta lista? Y además, claro, díganme. Fue una sorpresa para ustedes saber que desde la PS Vita ya comenzaban a invitarnos a vivir. ¿El mundo de la realidad aumentada? ¿O era algo que ya sabían? Sea como sea, no duden en decírmelo. Que siempre será muy cool escuchar cualquier novedad que tengan para aportar en una charla. Y bueno, no olvides dejar un like o suscribirte si te gustó el video. Ya saben, gente, se pueden suscribir al canal de Difranx. Y pues nada, yo aquí despido de este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Pueden descargar cualquier video de la PKJ... Perdón, cualquier videojuego de la PKJ que creo que les va a gustar. Todos son buenos, eh. Todos son buenos. No son recomendados por mí, entonces se los recomiendo. Chequenlos ahí en la PKJ. En el video original tienen los nombres al principio de cada clip de los videojuegos. Y pues nada, nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Apoyen al señor Difranx aquí abajo en la descripción. Cuídense mucho, besote, un abrazo. Adiós. 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 Adiós.